Muy buenas noches. Desde el programa Umbral Político, en conjunto con los programas Horizontes Ambientales e Interdisciplinario Costero del Instituto de Estudios Sociales en Población, el IDESPO, de la Universidad Nacional, que celebra este año sus 45 aniversario, y con el apoyo del programa Una Vinculación de la Vicerrectoría de Extensión, les enviamos un saludo y abrazo solidario a todas las personas que nos acompañan y que se han unido en esta transmisión, así como a aquellas que nos escucharán en diferido. De la misma manera, doy la bienvenida y un saludo cordial a nuestros panelistas, Patricia Madrigal, Ángel Herrera, Manuel Sandoval y Jorge Cabrera, a quienes presentaré en unos momentos, y a quienes de antemano les agradecemos por su presencia y participación en este segundo foro. Soy Norman José Solor Sanalfaro, del programa Umbral Político del IDESPO. Hoy nos volvemos a encontrar para conversar sobre un tema de suma relevancia, y es que el 4 de marzo de 2018 se firmó en nuestro país, propiamente en el Cantón de Escazú, el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, también conocido como Acuerdo de Escazú. El proceso que culminaba en ese momento había iniciado seis años atrás, en 2012, durante la conferencia de Río Más 20. A partir de aquel momento, o de esa suscripción, el instrumento internacional se abrió el proceso de ratificación por parte de los 21 países signatarios, y el pasado 22 de enero de este año, 2021, se obtuvieron las ratificaciones necesarias para que pudiera entrar en vigor. Por eso, el 22 de abril pasado, en el Día Internacional de la Madre Tierra, entró en vigor el tratado. En esa ocasión, la secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, señalaba, cito, El Acuerdo de Escazú nos conmina a reflexionar sobre el estrecho vínculo entre los derechos humanos y la construcción de un desarrollo más sostenible, inclusive e integrador. Nos ofrece un camino de diálogo para avanzar en la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en un momento tan complejo como el que la región y el mundo están viviendo hoy. Por su parte, en el acto de celebración de la entrada en vigor del tratado, la vicepresidenta de Costa Rica, Epsi Campbell, declaró, Hoy, 22 de abril, es una fecha gloriosa para los habitantes de nuestra América Latina y el Caribe, así como para el planeta entero. ¿Qué mejor regalo para la Madre Tierra en su día que ofrendarle nuestro reiterado compromiso para con derechos humanos que tienden precisamente a protegerla, a honrarla y a respetarla? Sin embargo, dichas esas palabras, inclusive por una tan alta representante del gobierno costarricense, Costa Rica, que fuera el país anfitrión para la firma del tratado, aún no lo ha ratificado y no somos estado parte aún. Por eso, volvemos sobre el tema para conocer y conversar sobre los argumentos en contra y los argumentos a favor de que nuestro país lo ratifique o no lo ratifique y con ello también, en caso de ratificarlo, pasar a constituirse en estado parte. Distintas organizaciones, bueno, particularmente la OCAEP, la Cámara Empresarial, ha sido uno de los órganos que ha manifestado reiteradas objeciones, pero también, por otro lado, tenemos organizaciones nacionales e internacionales y grupos internos que están a favor de la ratificación. En fin, sobre estos temas nos compartirán sus posiciones y consideraciones las personas invitadas en este segundo foro, de forma que podamos contar con más elementos de juicio y se levante una discusión pública sobre tan importante cuestión que somete a revisión y tensión nuestro papel como país defensor de derechos humanos y del ambiente. Ahora bien, antes de darle la palabra a nuestras personas invitadas, debo señalar algunos aspectos sobre la dinámica de la actividad. Así, en esta conversación vamos a tener un primer segmento, una ronda en la cual a cada panelista les daremos 20 minutos para exponer sus ideas principales. Acabada esa ronda, tendremos una segunda muy breve en la cual volvemos otra vez con el mismo orden de los panelistas por tres minutos para que logren completar alguna idea que les haya quedado en el tintero o inclusive también para hacer alguna reacción a alguna de las posiciones que haya expresado el otro o la otra contertulia. Y terminados esos dos segmentos, entonces nos abocamos a atender las preguntas del público, ¿verdad? Al cual desde ahora les invitamos a que formulen sus preguntas, aquellos que se han incorporado por la plataforma Zoom a través del chat o bien a quienes nos están siguiendo por el Facebook de la Vicerrectoría de Extensión. También que hagan sus comentarios y también que hagan sus comentarios y sus preguntas y así se los podemos hacer llegar a nuestros panelistas. Y al final tendremos una breve ronda de cierre. Dicho esto, entonces ahora sí vamos a escuchar a las personas invitadas. Yo las voy a ir presentando y conforme luego van a hacer el uso de la palabra. Para iniciar tenemos a Patricia Madrigal Cordero. Ella es abogada, fue viceministra de Ambiente, el Ministerio de Ambiente y Energía en el periodo 2014-2018. Ahí le correspondió ser negociadora del Acuerdo de Escazú como representante de Costa Rica. Es especialista en Derecho Internacional Público, Derechos Humanos y Derecho Ambiental. Docente en diferentes universidades y miembro de organizaciones no gubernamentales. Patricia, muchas gracias por estar aquí con nosotros y nosotras. Así que tiene la palabra. Yo voy a compartir su presentación y usted me va haciendo las indicaciones. Muchísimas gracias a Norman y a la Vicerrectoría de Extensión de la Universidad Nacional por esta invitación. Y sobre todo por promover espacios de discusión y análisis sobre este instrumento internacional que considero muy valioso para Costa Rica y para la región. Y precisamente este tipo de foros, sobre todo en espacios académicos, nos permiten conocer mejor el contenido del acuerdo y la interpretación que se le debe dar en forma adecuada. Bueno, este proceso en realidad, aunque tomó seis años desde la declaración que se que inicia propiamente el proceso, tiene antecedentes un poco más atrás. En 1992, se adopta la declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo en la Conferencia sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo convocada por Naciones Unidas. Esta declaración incluye una serie de principios que se consideran los principios fundamentales del derecho internacional ambiental. Veinte años después, en la Conferencia de Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible, que se conoció como Río Más 20, una serie de países de América Latina y el Caribe reconocieron que no habían tenido avances suficientes en el desarrollo, en la aplicación de este principio 10 de la declaración. Y que se debía dar un empuje y una iniciativa más fuerte para poder hacerlo y le pide a la CEPAL, a la Comisión Económica para América Latina, que acompañe este proceso con la participación del público. Y entonces aquí surgen los principales elementos del proceso para hacer, para llegar a consensuar este acuerdo que hoy conocemos como el Acuerdo Escaso. La que sigue en el principio 10, según la declaración de Naciones de Río de 1992, nos dice que el mejor modo, la que sigue Norman, por favor, así, que el mejor modo de tratar las las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados en el nivel que corresponda. Para ello, para ello, para tener una participación en la toma de decisiones, se necesita el acceso adecuado a la información. Toda esta información que en manos de autoridades públicas pueda ser puesta a disposición de la ciudadanía. Y cuando no se garanticen estos dos derechos de participación y acceso a la información, se pueda tener acceso efectivo a los procedimientos, ya sean judiciales o administrativos, para lograrlo. La que sigue. Se da, se toma esta declaración sobre la aplicación del principio 10 en el 2012 y se inicia el proceso para explorar la viabilidad de un instrumento regional para la aplicación cabal de los derechos de acceso. El proceso del acuerdo de acceso se puede dividir en dos partes. Del 2012 al 2014 se hicieron las reuniones preparatorias. En estas reuniones, por ejemplo, además de contar con el acompañamiento de la CIPAL, se le pidió que estableciera un mecanismo público regional para que las personas que tuvieran interés de participar en el proceso lo pudieran hacer. Este mecanismo se encuentra hasta la fecha abierta, que con el envío de un correo electrónico a la Secretaría del Acuerdo de Escazú, se inscribe en la base de datos que permite recibir toda la información del proceso, de los documentos que están en análisis y de las actividades a realizar. Diez países de la región firmaron esta declaración que da inicio al proceso, entre ellos liderado por Chile y por Costa Rica y firmada también por Ecuador, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. La segunda fase es ya cuando se decide iniciar un comité de negociación para el instrumento internacional que se da desde fines del 2014 hasta en marzo del 2018. La que sigue. ¿Qué se entiende por público en el marco del proceso del Acuerdo de Escazú? Pues la definición de público es bastante amplia porque incluye a las personas físicas o jurídicas, asociaciones, organizaciones o grupos que estén sujetos a la jurisdicción nacional del Estado parte. Bueno, así lo define el Acuerdo de Escazú en este momento en el proceso de negociación que estén sujetos a la jurisdicción nacional del Estado signatario. Para ello se definieron modalidades de participación que incluían la posibilidad de tener derecho a voz durante las reuniones, no así de voto, ¿verdad? El comité de negociación está integrado básicamente por estados, pero sí para poder distribuir documentos, propuestas, emitir sus comentarios y participar presencialmente hasta donde los límites de aforo lo permitieran. La que sigue. El periodo previo de grupos de trabajo conformó dos grupos de trabajo sobre fortalecimiento de capacidades y cooperación que fue liderado por Colombia y Jamaica. Este grupo se abocó a identificar las buenas prácticas que existen en la región y las posibilidades para intercambiar estas buenas prácticas con el objetivo de fortalecer las capacidades. El segundo grupo de trabajo sobre derechos de acceso e instrumento regional fue liderado por Brasil y Costa Rica. De aquí es donde sale la lista de contenidos que tiene el Acuerdo de Escazú en lo que se conoce como los contenidos de San José. Se estableció una mesa directiva con la copresidencia de Chile y de Costa Rica y la mesa directiva estuvo integrada por Argentina, México, Perú, San Vicente, las Granadinas, Trinidad y Tobago. Y poco a poco se fue avanzando en el análisis de los textos consolidados que iba preparando la CEPAL de acuerdo a conforme iban avanzando las negociaciones. En la participación del público cuando se inicia el comité de negociación se hace una elección que fue pública en forma virtual para identificar cuatro representantes titulares y dos representantes suplentes que establecían un diálogo constante con la mesa directiva de los temas que preocupaban o interesaban al público. La forma en la forma en que se iban a realizar las reuniones, la forma en que se iban a presentar los avances de la negociación, todo siempre con la participación de la secretaría tal y como quedó establecido por parte de la CEPAL. ¿La que sigue? El objetivo del acuerdo Escazú trasciende el garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, la participación pública en los procesos de toma de decisiones y el acceso a la justicia en asuntos ambientales. Porque en realidad una forma de ver el acuerdo Escazú es como una plataforma de fortalecimiento de capacidades y de cooperación. Así está establecido, viene desde el grupo de trabajo en las reuniones previas, por eso está incluido hasta en el objetivo y además porque reconoce el derecho de cada persona de las generaciones presentes y futuras a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible. Este reconocimiento del derecho medio ambiente sano, nosotros lo tenemos en el artículo 50 de la Constitución, una reforma que se dio a principios de los años 90 y está reconocido en el artículo 11, el derecho medio ambiente sano del protocolo de San Salvador, que es el que reconoce los derechos económicos, sociales y culturales y que forma parte del sistema interamericano de derechos humanos. La que sigue. La que sigue. La que sigue. Lamentablemente en América Latina y el Caribe es una de las regiones en donde tenemos más casos de homicidios de personas que se dedican a la defensa de los derechos ambientales. Por eso es que es fundamental el artículo 9 del acuerdo de Escazú que deberá ser desarrollado en la región y en cada uno de los países. Se rescata también el fortalecimiento de capacidades y cooperación a lo largo de la realidad de todo el acuerdo se establecen las medidas de implementación que contempla una conferencia de las partes que es como en todos los tratados internacionales en materia ambiental. La reunión de la reunión de la reunión de los estados que han terminado con el proceso de ratificación y son estados partes en donde en una mesa de negociación se toman las decisiones sobre la forma de aplicar el instrumento. La conferencia de las partes no delega de forma alguna la soberanía de los estados sino que se participa dentro de un esquema de negociación internacional y también hay que rescatar una característica de este proceso que ha sido que las decisiones se toman por consenso. Todo el proceso de negociación se realizó por consenso, no hubo votaciones y más bien imponía una gran disciplina cuando un estado manifestaba alguna preocupación sobre el contenido de alguno de los artículos para tratar de llegar a la forma en que pudiera ser adoptado de la misma manera. La que sigue en el derecho de acceso a la información está regulado en el artículo 5 y 6. El principio que rige esta materia es el de máxima publicidad y la definición es bastante amplia que la tienen ustedes ahí en pantalla. Incluye cualquier información escrita, visual, sonora, electrónica, registrada en cualquier formato. Ha habido quizás una imprecisión al decir que el acuerdo de Escazú puede interferir con la información de personas privadas o de organizaciones privadas. Hay que decir que aunque este es un tratado de derechos humanos y ambiente, no puede derogar o modificar de forma alguna acuerdos internacionales ya ratificados por el país como son los tratados de libre comercio. Sabemos que uno de los elementos más importantes de los acuerdos internacionales en materia de comercio tiene que ver con los derechos de propiedad intelectual. En ese sentido, además de que es un derecho reconocido en nuestra constitución política, el acuerdo de Escazú no tiene una reforma de forma alguna a este tema. Quizás se ha llevado un poquito a la confusión que en las definiciones incluye la definición de que la autoridad competente también se refiere a aquellas organizaciones privadas que reciben fondos públicos. Entonces, lo que quiere decir es que esa definición de autoridad competente que debe utilizarse para la interpretación del artículo 5 y 6 se refiere solamente y en ese sentido a las organizaciones privadas que reciben fondos públicos y solo en lo que a esos fondos corresponde. En todo caso, la sala constitucional desde el 2004 amplió el radio de acción del derecho de acceso a la información administrativa disponiendo que la naturaleza del ente que ostente pública o privada lo realmente importante es que la información sea de interés público. Y la línea jurisprudencial se ha mantenido hasta el 2019 cuando nuevamente vuelve a retomar el tema y dice que la información de interés público puede estar en manos de un sujeto privado o de un sujeto público y que esto no desnaturaliza el derecho del establecido en el artículo 30 de la constitución política. Quiere decir entonces que la definición de autoridad competente está conforme con la legislación nacional costarricense y con la línea jurisprudencial que ha desarrollado la sala constitucional. En este tema es importante rescatar que lo que establece el acuerdo Escazú es que sistematiza las diferentes principios sobre este sobre este derecho como por ejemplo que no se debe mencionar que existe un interés especial ni justificar las razones por las cuales se solicita la información. O sea es el acceso libre el de máxima publicidad que es el principio que lo orienta el público puede impugnar y recurrir la no entrega de la información por ejemplo en Costa Rica este por denegación de información se reciben mil seiscientos recursos de amparo en la sala constitucional. Esto no es adecuado porque eso es judicializar un trámite que debe ser administrativo y al judicializarlo pues impone una carga adicional a la persona que no tiene los medios o que no tiene el conocimiento para establecer un recurso de amparo. El plazo es más o menos el que tenemos en el país de treinta días hábiles y el costo siempre que se pueda y que sea gratuito. El siguiente derecho el de acceso a la participación es que se hace el que más ha generado discusión en el país porque tiene tres partes la participación en las decisiones respecto a una actividad específica la participación en el desarrollo de planes programas y políticas y la participación en la elaboración de leyes reglas y normas jurídica jurídicamente este vinculantes. Cabe decir que en la opinión consultiva del 2017 la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconocen los derechos de acceso como derechos humanos que deben ser garantizados y respetados por los estados. No se ha dado hasta la fecha un caso ante la sala constitucional que la haga reflexionar sobre la participación como un derecho desde la decisión que había tomado en el caso de Sardinal. Sin embargo, con la ampliación de los límites del Parque Nacional El Coco hay ya recursos interpuestos por representantes del sector privado diciendo que no han sido partícipes de esa decisión. Aquí vemos entonces que el derecho de acceso a la participación es de importancia para todos, para los sectores sociales, para los sectores que se van a ver afectados por una medida administrativa. ¿La que sigue? ¿La que sigue? Que tal vez le va a afectar el derecho a la salud, etc. Este es el tipo de preocupaciones que convierte a una persona en un defensor de derechos humanos ambientales. Y que es importante proteger, 227 muertes hubo en el 2020 y lo más curioso es que se cambia la razón por la cual son amenazados, acosados o agredidos estos defensores, teniendo en los tres primeros lugares los temas de explotación forestal, construcción de represas y acceso al agua, como lo dice el informe 2020 de global witness, que es una organización que se dedica a reportar estas amenazas. Y el otro elemento transversal muy importante en la región son las personas y grupos en situación de vulnerabilidad a quienes hay que brindar una atención especial de manera que puedan ejercer estos derechos. ¿La que sigue? Pues el acuerdo se abrió para la firma de los 33 países que componen América Latina y el Caribe. Recordemos que este acuerdo no incluye a Canadá ni a Estados Unidos. Se abrió para la firma el 27 de septiembre del 2018 y entró en vigor el 22 de este año, 22 de abril, con la participación de 12 estados partes y la primera conferencia de las partes ya ha sido establecida y fijada para abril del 2022. La que sigue en este cuadro podemos ver los países que ya han ratificado Bolivia, Guyana, San Vicente de las Granadinas, San Kitts and Navies, Santa Lucía, Antigua, Arbuda, Uruguay, Nicaragua, Panamá, Ecuador, Argentina y México. Estos dos países, Argentina y México, recordemos que son federales y lograron ratificar por medio de sus parlamentos que tienen dos cámaras. En la otra columna, los países que han firmado, pero que no han completado el proceso de ratificación. ¿La que sigue? Este proceso de seis años para la elaboración del Acuerdo de Escazú ha tenido logros también en la materia, en temas de sistematización de la información. El observatorio al principio de día es en América Latina, que ahí está el enlace para la página que está accesible a cualquier persona. Incluye las leyes, políticas y jurisprudencia, además de otros documentos grises sobre los derechos de acceso en la región. ¿La que sigue? Esa es más o menos como se ve la página del observatorio al principio de día. Ahí podemos hacer las búsquedas según el tipo de derecho de acceso a la información, participación o justicia o también por país. O sea, si estamos interesados en derecho de acceso a la información en la región o también si estamos interesados en un país en específico. Y para generar, para identificar esa línea base que fue la primera solicitud que se le hizo a la CEPAL, se hizo un documento en el 2013, el cual fue revisado en el 2018. Y también se hizo la relación con otros instrumentos de derechos humanos para que el esquema de protección de derechos humanos regional fuera armónico y complementario. Se encuentran también los informes de cada reunión del comité de negociación y la cobertura en tiempo real de las negociaciones que se que se ponía en línea. La que sigue es importante destacar aquí la relación que existe en el acuerdo entre el acuerdo de escaso y los objetivos para el desarrollo sostenible, principalmente el objetivo 16 sobre sociedades justas, pacíficas e inclusivas, en donde la transparencia, la lucha contra la corrupción, el acceso a la información son aspiraciones. Para poder avanzar en el cumplimiento de este objetivo y además de gran importancia en materia de inversiones para que los inversionistas tengan un clima seguro este en cada uno de los países de la región. La que sigue ha habido dos reuniones de estados signatarios del acuerdo de escaso, la primera en octubre del dos mil diecinueve en el marco del apricop de cambio climático y la segunda a fines del año pasado, Jantín y Barbudo. Es muy importante estas estas reuniones porque avanzan en los tres temas que están en agenda para la primera conferencia de las partes. En primer lugar, el fondo contribuciones voluntarias que se establecido como una forma de implementación del acuerdo, las modalidades de participación que se establecieron en la reunión de Guadalajara y el comité de apoyo para la aplicación y cumplimiento, que es un comité que no es contencioso ni represivo, sino que aspira a orientar y hacer las recomendaciones para la aplicación paulatina y gradual del acuerdo de escaso. Bueno, ¿cuál es la importancia del acuerdo de escaso? Podríamos resumir en algunas frases. Es el primer acuerdo multilateral ambiental para América Latina y el Caribe. Esto quiere decir que el multilateralismo es posible. Quiere decir que nos podemos poner de acuerdo, además, por consenso en los temas que realmente son importantes. Establece un piso mínimo. O sea, quiere decir que el acuerdo escaso establece de donde no podemos tener menos en los países. O sea, es el piso que no podemos bajar, pero que sí podemos ampliar y desarrollar según los países. Entonces, así lo consideren pertinente. También establece el principio de aplicación progresiva, o sea, que sea paulatina, que sea gradual, de acuerdo a las condiciones de cada uno de los países. Entonces, remite a lo largo, a todo el acuerdo, a los ordenamientos jurídicos nacionales para su desarrollo. Y uno se preguntará, entonces, ¿para qué queremos un acuerdo escaso si nos remite al ordenamiento jurídico nacional? Por dos razones. Porque nos sistematiza el ordenamiento jurídico nacional con un solo enfoque y porque nos permite de esa manera tener contribuciones y espacios de cooperación a lo largo de la región y por otras regiones que deseen apoyar. Como, por ejemplo, lo ha manifestado la Unión Europea, que tiene el convenio de Arcus para la Unión Europea como una iniciativa o un convenio homólogo. Surgió efectivamente una iniciativa de la sociedad civil y se mantuvo a lo largo de todo el proceso y se ha mantenido hasta la fecha, lo cual ha llegado a fortalecer muchas organizaciones y universidades, sectores académicos, profesionales a lo largo de este tiempo. E involucró a los responsables tanto de política exterior como de ambiente en los Estados partes y a las diferentes agencias de Naciones Unidas, como la Comisión de Derecho Internacional, la sección de tratados internacionales, para que cumpliera obviamente con los requisitos que debe tener cualquier tratado internacional en el marco de Naciones Unidas. La que sigue. Y es un tratado que reconoce nuestras coincidencias, pero también nuestras diferencias, que las respeta y que entiende, por ejemplo, la importancia de temas como los defensores ambientales en la región, la importancia de la cooperación y el fortalecimiento para apoyar la aplicación y el cumplimiento de la legislación ambiental y porque aumenta y garantiza la seguridad jurídica para los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros, en cuanto a la transparencia y rendición de cuentas del Estado. Y eso lo explica el respaldo que ha tenido organismos multilaterales, como la OCDE, de la cual Costa Rica es parte recientemente, el Banco Mundial o la incorporación en las normas para el desarrollo social del Banco Interamericano de Desarrollo. La que sigue. Entonces, el Acuerdo de Escazú tiene un enfoque de derechos que es propositivo, gradual, de fortalecimiento de capacidades y cooperación para ver la participación como una forma de prevenir los conflictos socioambientales, el acceso a la información como una forma de brindar más transparencia y combatir la corrupción, el acceso a la justicia como una forma de garantizar el ejercicio de los derechos humanos y la protección de los defensores ambientales como una forma de fortalecer la democracia ambiental. Y en la que sigue, pueden ver el correo electrónico para ser parte del mecanismo público regional, mantenerse informados de los avances oficiales, digamos, de este proceso, y la página web en donde está toda la información necesaria. Muchísimas gracias, Norman, y espero haberme atendido al tiempo porque no me sonó la campanita. Muchas gracias, Patricia. Tomamos unos minutos de más, pero era importante también para no solo que redondeara esta presentación, que ha sido bastante útil, no solo para conocer los antecedentes y el proceso de elaboración, hasta la firma del acuerdo, cuanto también las implicaciones y las áreas que este acuerdo está cubriendo. Así que, más bien, muchas gracias, Patricia. Y precisamente también en este ejercicio se trata de ver voces, las voces expertas, voces de las comunidades, en este caso de las comunidades académicas, que puedan presentar su posición en respecto a un instrumento de esta naturaleza. Por ello, entonces, vamos a tener la participación de Manuel Sandoval Barrantes. Él es químico, actualmente ocupa la dirección de la Escuela de Química de la UNA, nuestro compañero, ámbitos de trabajo académico, en los cuales se desempeña en temas de síntesis enzimática, la enseñanza de las ciencias, la química verde, la enseñanza de la química. Manuel cuenta con diversidad de publicaciones especializadas en revistas y medios de prestigio internacional. Y está aquí presente Manuel, muchas gracias por haber aceptado la invitación y tiene la palabra. Muy buenas noches a todas las personas que nos acompañan. Primeramente, pues, un agradecimiento a Don Norman, a la Vicerrectoría de Extensión, que han hecho posible este conversatorio, este panel. Realmente yo, pues, estoy muy agradecido de que me hayan invitado y realmente, pues, también muy honrado de compartir con tan distinguidas personas. Entonces, un agradecimiento a Doña Patricia, que expuso ahorita antes de mí, porque, bueno, pues, ella fue una de las propulsoras o de las partícipes en la creación de este, pues, acuerdo. Y yo realmente lo que tenía, realmente no creo que yo llegue a usar los 20 minutos, este, yo creo que en química estamos acostumbrados a otras cosas diferentes. Incluso para mí, hacer una presentación de algo, digamos, más social, o en este caso, que tiene que ver con acuerdos internacionales, pues, se me hace un poco hasta complicado cómo dimensionar, digamos, yo estaba ahora viendo la presentación de Encine, cómo yo hacer una presentación, digamos, de temas que son más sociales, o en este caso, pues, no sé, digamos, fuera de mi ámbito de trabajo, disciplinario, como químico. Pues, sí, yo quiero enfocar mi presentación o mis 20 minutos, si es que lo llego a usar, en el tema de este conversatorio, que es razones y sin razones del acuerdo de Escazú. Debo decir que agradezco muchísimo la presentación de doña Patricia, porque creo que me solventó algunas dudas o algunas posturas que yo tenía como no muy claras, y además fue muy completa, y fue muy grato poder ver de parte de alguien que estuvo en la creación de este acuerdo, pues, una explicación tan vasta y tan completa. Yo quería decir, bueno, entonces, tengo lo siguiente, voy a hablar de, empecemos por las razones. Razones por las que yo le diría que sí al acuerdo de Escazú. El primero, yo creo, es que se eleva a rango de tratado internacional, algo que ahorita, perdón por el ruido, no sé si escucharon el ruido de fondo, yo sí lo escucho. No hay problema, no hay problema. Es parte de esto del teletrabajo. Una es que se eleve a rango de tratado internacional, algo que de pronto yo considero que de alguna forma ya se cumple. Y doña Patricia creo que hizo una excelente explicación de cómo se cumple ahora, y ella mencionó que habían 1.600 recursos de amparo, fue lo que le escuché, en torno a acceso a la información. Es decir, en Costa Rica existen, yo creo que existen suficientes mecanismos que de alguna forma cubren lo que va a ser este tratado o este acuerdo de Escazú. Ya existen mecanismos para lograr eso, solo que de pronto son mecanismos un poco incómodos. Entonces decía, mira, judicializarlo, hacer 1.600 recursos de amparo o 1.600 recursos de acceso a la información, es llevarlo al estrato judicial, darle más trabajo a la sala cuarta, y de pronto no todo el mundo tiene la capacidad, sobre todo económica, para acudir a la vía judicial. Entonces, el elevarlo al rango de tratado internacional no cambia tantísimo. Algo que yo creo que bien Costa Rica de alguna forma se cumple en la Constitución Política, en el artículo 50, sobre el tema también de derecho de acceso a la información. Lo que cambia creo yo va a ser la forma. Entonces, esa es, bueno, una de las razones por qué sí creo, la primera sería, se pasa a rango de tratado internacional, algo que yo creo que ya en Costa Rica se cumplía, a través de los principios constitucionales, incluso de la propia ley de la General de la Administración Pública. Y entonces, en este caso, al ratificarse, simplemente pues le damos un rango superior, digamos, respecto, por ejemplo, a la Ley General de Administración Pública, de cómo acceder. Otra razón por la que sí, bueno, una creo que muy obvia, Costa Rica lleva el nombre, o Costa Rica tiene una ciudad que crea el nombre, que da la razón del nombre de este tratado. Entonces, es un poco, qué llamarlo, inconsistente y hasta vergonzoso, que fuimos la sede que firmó, que generó el tratado, se llama el tratado, o el Acuerdo de Escazú, yo le digo tratado. Y resulta que este Acuerdo de Escazú no está firmado por el país que tiene la ciudad de Escazú. Es muy curioso, es muy contradictorio que el país que lo origina no lo ratifique. Otra, yo creo que la principal, para mí, el principal motivo, si se debiera aprobar, porque también voy a tener distintas razones, es el artículo 9 del convenio del Acuerdo de Escazú. El artículo 9, para mí, yo lo leí, y cuando yo leí el artículo 9, yo digo, mira, a mí se me vino a la mente lo que había pasado en Costa Rica en el 2013 con un señor que se llamaba Jairo Mora Sandoval, hasta donde sea nuestra familia mía, aunque compartimos el apellido, pero él, pues, fue un caso, creo yo, grave, de una persona que defendía, en este caso, a las tortugas en Limón. Lo que se dice fue que hubo ahí un secuestro, y, pues, este señor murió, y él era un defensor, en este caso, de las tortugas que venían a negar en las costas del Caribe. Entonces, este artículo 9, me parece que es quizás lo más, más trascendental que yo encuentro, o una de las razones por las que sí deberíamos aprobar el Acuerdo de Escazú, y lo que dice, quería, pues, poder leer por la parte, la parte más general, doña Patricia ya también lo presentó antes, y es que cada parte garantizará un entorno seguro y propicio en el que las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad. Cada parte tomará las medidas adecuadas y efectivas para reconocer, proteger y promover todos los derechos de los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales, incluidos su derecho a la vida, integridad personal, libertad de opinión y expresión, derecho de reunión y asociaciones pacíficas y derecho a circular libremente, así como su capacidad para ejercer derechos de acceso, teniendo en cuenta las obligaciones internacionales de dicha parte, en el ámbito de los recursos de los derechos humanos, sus principios constitucionales y los elementos básicos de su sistema jurídico. Yo cuando lo leo, yo digo, mira, no sé si esto en un rango de tratado internacional ya aplicado en Costa Rica y vigente, habría dado algún, no sé, más vigor o más fuerza para que una persona como este señor, Jairo Mora Sandoval, que murió en el 2013, hubiera tenido más apoyo que si yo de la fuerza pública a nivel de la investigación judicial. El caso de él creo se resolvió en los tribunales, pero ya con una muerte. Entonces, para mí esa es una de las razones por las que, o quizás la razón más humana de este acuerdo de Escazú, la de defender a las personas y organizaciones que protegen el ambiente. Y creo que una última que sumaría, y realmente debo decir que la tomé de escuchar la presentación de doña Patricia, es el tema de desjudicializar el acceso a la información. Yo imagino que con la implementación de este acuerdo, que al final creo que deja muchas cosas abiertas a que el país lo implemente, pues yo supongo que se crearía una estructura diferente en donde si usted ocupa pedir acceso a la información ambiental, va a esa entidad, voy a poner un ejemplo, con el convenio de diversidad biológica se creó la CONAGEBIO, Comisión Nacional de Gestión de la Biodiversidad. Eso es un ejemplo que me recuerda muchísimo eso, el acuerdo de Escazú me recuerda mucho eso. Hay un convenio internacional que después deriva en una creación de estructuras a nivel nacional para implementar ese acuerdo. Entonces, como las partes tienen que implementar el acuerdo, yo me imagino que se ha creado una estructura, pongo de ejemplo como la CONAGEBIO, en donde si usted ocupa acceder a la información, pues va a esta estructura que es un ente administrativo, no es un ente judicial. Entonces, creo que desjudicializar podría de pronto beneficiar al país en que la sala cuarta tuviera menos casos que atender, porque imagínense que 1.600 casos para acceso a la información. Yo siento que, creo que cada magistrado tiene como tres o cuatro asesores que son realmente abogados, que tienen que analizar, porque es que la cantidad de casos que entran a la sala cuarta hace que uno diga que es materialmente imposible revisar ese montón de casos y darle además las respuestas que tienen que ir sumamente fundamentadas y motivadas. Entonces, yo siento que podría beneficiar por ahí. Creo que esas vendrían siendo todas mis razones del por qué sí al acuerdo de Escazú. Ahora voy por las sin razones. Haciendo honor al título de esta actividad, ya di mis razones. Ahora voy con las sin razones. La que más me preocupa, y voy a seguir usando un ejemplo, creo, como el del convenio de diversidad biológica. Se crea el convenio de diversidad biológica, no recuerdo en el año, pero en los 90, creo que en el 92. No, mentira, en el 92 creo que fue la cumbre de río. Les ruego, me disculpen, estoy un poco fuera de mi campo de trabajo usual, pero se crea este convenio de diversidad biológica y al final sale una ley nacional de biodiversidad en el 98, si mal no recuerdo, y luego se crea la CONAGE Vivo por ahí del 2008. Entonces, esto es como algo bien encadenado. Empezás con un convenio internacional, lo aterrizas a nivel nacional, de pronto con una ley que implementa ese convenio internacional, y luego se implementa un reglamento de esa ley, o varios reglamentos de esa ley, y finalmente creas una estructura burocrática llena de mandos medios, de mandos medios que implementan esa ley. ¿Cuál es la experiencia que yo tengo en Costa Rica, y para ser más específico en la Universidad Nacional? Cada vez que usted crea mandos medios, crea una persona que tiene que justificar su puesto de trabajo. Entonces, mira, yo invento un mando medio exagerado, digamos, el mando medio de control de escobas, por poner un ejemplo exagerado, y entonces resulta ser que para justificar su puesto de trabajo, va a mandar hoy un correo a todos para preguntarles cómo están las escobas. Otro correo mañana para preguntar si ya... Y te das cuenta que muchas veces se crea más burocracia, y las personas con tal de justificar su puesto de trabajo van a estar generando más y más trabas, que al final repercuten en un desgaste de los que están siendo administrados por esta entidad. Entonces, en el caso que hemos vivido con acogido, que pongo como un ejemplo, se crea con un fin sumamente necesario. Yo lo comparto. Si los bienes de la biodiversidad costarricense son de dominio público, y realmente deben estar tutelados por el Estado, comparto totalmente esa postura. Mira, el problema es cuando eso te significa, qué sé yo, que vas a tener un proyecto de investigación en una universidad, y para ese proyecto puede ser que pasen seis meses o un año, y al final te dan el permiso con ciertos limitantes. Entonces dicen, mira, esto no se puede hacer, o esto se puede hacer, pero cuando lo va a hacer tiene que llamarnos y pedir una modificación, porque usted acaba de comprar esto en el mercado nacional, tiene que pedir un permiso. Y usted siente cómo la burocracia hace que algo que nació de las mejores intenciones, cuando se implementa y se lleva a la práctica, se convierte en algo que puede ser hasta una pesadilla. Entonces resulta que hay personas que no tienen ningún interés en causar daños a la biodiversidad, pero cuando llegan ahí, encuentran que es sumamente entrabado y hasta desisten de investigar. Ese fue un ejemplo, creo yo, muy aterrizado de los últimos diez años. Yo creo que, en el caso de este ejemplo que pongo, se ha mejorado mucho. Mi experiencia en el 2016 y luego en el 2018, sacando permisos con Aconavio, fue, digamos que fue y mejora. Cada vez creo que han ido haciéndose más eficientes y han entendido el clamor que tenemos, pero aún así creo que hay cosas, muchas cosas por mejorar. ¿Cuál es el miedo mío? Que se implementa un acuerdo de Escazú, va a generar unas estructuras burocráticas que al final van a repercutir en un montón de controles. Por ejemplo, el artículo 5 dice que hay que generar datos abiertos, hay que generar bases de datos. ¿Cómo se van a generar? Yo ya me imagino una instancia administrativa pidiéndonos a todos, al sector académico, digo yo, que es al que pertenezco, pero menos que al sector productivo, al sector industrial, al sector empresarial, un montón de datos, y ya usted va a sentir un ente más fiscalizador que para justificar su estructura, para justificar su razón de ser, puede convertirse en un atlado. Entonces, en ese sentido, me parece que es peligrosísimo crear nuevos puestos de burocracia o de mandos medios que al final van a crear más trabas. Y en ese sentido es donde yo entiendo que podría haber mucho miedo a un ambiente más burocrático y entonces más riesgo para el sector de inversionistas. Si alguien quiere invertir, vas a ver que aquí, que por sí tenemos una larga tradición ambiental y entonces para justificar esa larga tradición ambiental, ahora implementada un nuevo convenio internacional y probablemente después una nueva ley y después probablemente un nuevo reglamento, pues va a generar más trabas, más inflexibilidad, más burocracia y va a ser un ambiente de negocios de pronto menos favorable. Ese es uno de los riesgos que yo veo que podría existir con el acuerdo de Escazú, ahuyentar a la inversión extranjera. Entonces, tal vez como para ir resumiendo, bueno, hay otro detalle más, es el tema de una estructura supernacional de pago voluntario. Esa estructura realmente, bueno, puede significar un gasto más para el país. Realmente, yo casi no tiendo a justificarlos porque cuando en términos de proporción el aporte que se hace es respecto al Producto Interno Bruto del país, tampoco es que vamos a quedar en quiebra, pero es un gasto más en el que el país va a incurrir y que podría no ser necesario. Para ir tal vez resumiendo, creo que la ley o el acuerdo de Escazú tiene muchas cosas buenas, sobre todo el razón del por qué, el fin de por qué se crea. Sin embargo, podría ser que si se llega a aprobar, el costo de implementarlo nos genere más burocracia, nos genere más controles, más inflexibilidad y ese es el temor que me da a mí. Sí, yo creo que muchas cosas nacen de las mejores intenciones, pero una vez que se llevan a la práctica se convierten en algo que puede ser terriblemente difícil de tramitar, de entender, y entonces yo considero que actualmente mucho de lo que hay en Costa Rica a nivel constitucional, a nivel legal, permite alcanzar lo que el acuerdo de Escazú va a implementar, solo que en efecto, en la vía judicial, este acuerdo pues lo haría en una vía administrativa y entonces pues vendría con esa ventaja de desjudicializar, pero mi postura es un poco ambivalente, es un poco, creo que hay razones para implementarlo, si se implementa el país creo que puede ganar, pero también hay razones para no implementarlo y si no se implementa, no estoy tan seguro que el país pierda. Entonces, mi postura, yo creo que yo, en lo personal, me inclinaría un poco más a no, que aún sí, pero es una postura muy límite porque entiendo que cuando esto se negoció, en efecto, hacer que un número de estados de América Latina lleguen a un acuerdo, no todos van a estar, qué sé yo, de acuerdo en posturas, fue algo que creo fue muy difícil de negociar y entonces creo que fue lo mejor que se pudo lograr y pues esa es mi postura, un poco, un poco, un poco de ambas, es un poco de, creo que hay razones para probarlo y podríamos ganar algunas cositas y también hay razones riesgosas, en el caso de que no se apruebe, no perderíamos tantas cosas. Esa es mi postura personal desde la academia y desde, pues, de la escuela química que es una escuela donde muchos de nuestros proyectos tienen un componente ambiental, también tenemos una maestría en gestión y estudios ambientales y pues después también de hacer en su momento algunas consultas a algunos académicos nuestros en la escuela de química. Muchísimas gracias. Gracias Manuel porque cumplió con lo que dijo como buen químico, bueno, se ajustó, además, no usó todo su tiempo, pero lo importante, Manuel, que hace honor a la convocatoria razones y sin razones y en particular este temor a esa posibilidad de burocratización que, bueno, siempre es una posibilidad ante un cambio de esta naturaleza como la principal objeción que está planteando y que son aspectos que hay que tener en cuenta siempre. Así que, además, muchas gracias, Manuel, por este aporte. Como dice usted, es desde también la experiencia sentida, ¿verdad? en sectores y ámbitos académicos. Para seguir también en esta línea, vamos a continuar ahora con la presentación de Ángel Herrera, quien es biólogo marino, doctor en ciencias y máster en administración de recursos naturales. Ángel actualmente ocupa la dirección de nuestra Escuela de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional y su experiencia profesional, docencia e investigación ha estado en campos de manejo de recursos marinos y costeros, sostenibilidad y acuicultura, entre otros. Él coordinó por varios años el parque, el programa Parque Marino Pacífico y se desempeña también como consultor en manejo costero y pesquerías. Así que le damos la palabra a Ángel también agradeciéndole por haber aceptado la invitación y compartir aquí sus posiciones. Muchas gracias, buenas noches, Norman, a los compañeros, compañera Patricia y expositores, compañeros, a los oyentes que tienen la paciencia de estar a estas horas y si no, luego verlo por YouTube o Facebook y obviamente a la Vicerrectoría de Administración por este espacio tan agradable que se hace y que se puede compartir sobre todos los espacios de este índole político. Bueno, yo soy biólogo y también un campo un poco fangoso para nosotros, pero vamos a tratar. Don Norman, si quiere pone mi presentación. La Escuela de Ciencias Biológicas ¿o la pongo yo? ¿La pongo yo? ¿La voy a poner yo? Vale, gracias. La Escuela de Ciencias Biológicas ya la puse. Ya puede, exacto, ya se está viendo. Listo. Bueno, nosotros cuando en algún momento dado se nos pidió opinión estábamos calladitos y tenemos la Escuela de Ciencias Biológicas tiene un área de biología de la conservación, es decir, no lo que llamamos, nosotros decimos conservacionistas, no, y tal vez aquí diferenciamos un ambientalista o activista de un conservacionista en sus posiciones, en más que todo biólogos de la conservación son el tema de científicos trabajando en temas vinculados con conservación y tenemos otras áreas vinculadas más bien a temas con sectores productivos, puede ser de industriales o en la parte inclusive artesanal fuera del valle central. Bueno, lo normal del acuerdo de Escazú, las cuatro partes importantes que tenemos presentes donde el acceso a la información como se mencionó muy bien, doña Patricia lo hizo de forma muy descriptiva y este analítica, participación de los procesos en la toma de decisiones, el acceso a la justicia, el artículo 8 y los defensores de los derechos ambientales, de derechos humanos ambientales. Nadie está en contra de eso, obviamente, las barbaridades que ocurren en Latinoamérica son, se hablan de cientos al año, pero son miles ya los que están muertos por la falta de capacidad de defensa sobre estos compañeros, compañeras que han fallecido y hay muchísimos casos en todo lado y lamentablemente en Costa Rica también tenemos unos cuantos ejemplos. sin embargo en biología como dijimos discutimos esto a cabalidad y a profundidad y hay aspectos que se contraponen. Un tema aquí importante de ver es el concepto. Se menciona el concepto desarrollo sostenible 25 veces en el documento, bueno, ya le ponen el prólogo, la introducción que habla el señor Gutérez que es el secretario general de la ONU y también Alicia Bárcena de la CEPAL y hablan, recalcan sobre el tema del principio 10 de la declaración de Río, ¿verdad? y se hace mucho énfasis en eso, el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados en el nivel que corresponda en el plano nacional, toda persona, etcétera. Esa es una mención muy importante que se hace en el documento y se toma como la base y a partir de ahí se dice lo que pasa y mucho, mucho, mucho tiene toda la razón. Bien, este es el concepto básico, la parte ambiental, la parte sociedad, la parte economía y tenemos en el centro el desarrollo sostenible y las futuras generaciones, ¿verdad? Que podamos tener, que ojalá nos llegue, nos dé tiempo la humanidad con este tema del cambio climático, ojalá nos dé tiempo. Hemos pasado apenas una generación con el tema, ni siquiera una generación con el tema del concepto, las cosas se sienten mal y habría que ver si la siguiente generación y la que sigue en la tierra llega a soportarlos. Sin embargo, ese concepto como tal tiene sus variantes, no son antítesis, pero son variantes. Tenemos el ambientalismo que, repito, depende de la zona, le pueden llamar conservacionistas o le pueden llamar activistas, si estás hablando en inglés o en otros idiomas, depende, pero entonces, y el ambientalismo tiene también sus capas, hay unos más extremistas, hay otros menos, pero un ambientalismo no procura el desarrollo sostenible, el ambientalismo procura la conservación plena de bosques y demás y el desarrollo sostenible es un concepto antropocéntrico, se hizo justamente porque la humanidad, a partir de las múltiples problemas que hubieron, cuarentas, cincuenta, sesentas, de ahí había que encontrar una respuesta más antropocéntrica para tratar de ver si se destruye menos el ambiente y por tal el ser humano es un factor importantísimo y entonces entra también la economía, sociedad de economía, pero entonces, quiero decir, el ecoturismo no es desarrollo sostenible, el ecoturismo, el segmento de la población ecoturística está muy destinada al tema conservacionista y entonces ahí hay diferenciación como el capitalismo salvaje, por supuesto, lo que Trump y sus discípulos y más atrás y hay muchos todavía ahí, eso no es para nada desarrollo sostenible, sin embargo, entre los dos, de pronto usted encuentra que los dos hablan de sostenibilidad, cada uno en su discurso, los ambientalistas con su desarrollo sostenible y los capitalistas salvajes con su desarrollo sostenible y en la sociedad podemos ver tal vez el extremo más grave los fundamentalismos religiosos, ¿verdad? Los cristianos pentecostales no creen inclusive en la evolución, los musulmanes tipo talibanes, no son todos los musulmanes, son unos pocos que lamentablemente hacen mucha huya y desastre, o los judíos ortodoxos, porque hay también muchas distribuciones en la forma en que piensan los judíos y así por el estilo, también tenemos a los hindúes y con los extremos de las sectas, perdón, de las castas y hacen eso diferenciación y eso, todo eso no tiene que ver con el tema de desarrollo sostenible realmente. A mi parecer, el acuerdo de Escazú y yo creo que del pensar de la mayoría de la asamblea de la escuela, los académicos, tiende mucho a quedar hacia un lado de la parte de desarrollo sostenible, toca desarrollo sostenible, pero tiende a ir mucho hacia un lado y deja daños colaterales y no los tomó en cuenta, no se tomaron en cuenta y esos daños colaterales de pronto el proceso es largo porque se firma el acuerdo, pero luego tiene que llegar a los parlamentos si son bicamerales o no y tienen que ser aprobados y hasta la última ratificación en el caso de Costa Rica, último, segundo debate, no está aprobado y el daño colateral que hay ahí entonces resulta que está vivo y nosotros en biología también tenemos un daño colateral muy grande, entonces pues un 95% del tratado del acuerdo sí está muy inmerso incluido en muchas de las legislaciones la convención de biodiversidad la declaración de los derechos humanos tanto en universal como en el tema interamericano en nuestra constitución el artículo 50 es poderoso porque da músculo a partir de ahí da músculo a diferentes agentes estatales del poder judicial o la administración pública pero ese músculo que da también tiende a dar un problema de burocratización y este levantamiento todavía mayor de muchísimas barreras que sufrimos en algunos casos algunos investigadores de la parte en este caso relacionada con aplicación de las ciencias o en otro caso de los sectores productivos que son los que han también alzado la voz por supuesto se escucha más que lo que nosotros podamos decir el 5% que queda o 6 o 8% que queda no importa si es algo simbólico nada más justo tiene que ver en su mayoría con consejes económicos y esto no se comunicó de forma correcta a la sociedad costarricense en su debido tiempo sí sí hubo tiempo que se pasó se explicó sí estoy de acuerdo pero si están ahora protestando y tienen además sobre todo no digo nosotros que somos muy chiquitos pero los que llegaron a la asamblea legislativa que son los grupos de las cámaras que no todos ahí están los agricultores y los agricultores no todos son los piñeros ¿verdad? eso es un grupo muy pequeño pero los agricultores padecen y sufren mucho el problema que se da cuando las trabas se incrementan en contra de ellos por otros sectores y eso en el desarrollo sostenible no es el desarrollo sostenible debe ser justamente armonioso con el principio 10 y eso no se da aquí entonces hay argumentos que dicen se dio tiempo para que estuviesen enterados y participaran entonces ya ya se aprobó pero resulta que no ha terminado el proceso hay descalificativos que yo he escuchado no aportan no quieren reunirse mienten dirigidos a las cámaras otros grupos productivos tampoco ayudan mucho y no son consecuentes con el principio 10 y esto significa que esto no es consecuente con el principio 10 no hay que ser abiertos con la sociedad y la sociedad también son ricos y pobres todos todos somos sociedad en el caso de tratados intencionales los procesos no finalizan con la firma lo mencioné tiene que ir a consulta etcétera y hasta el final se llega a su proceso último de firma si es que así está y me parece que aquí es donde la toma de decisión fue tal vez no la mejor y se debe se está pagando un error por ejemplo Chile Chile con Costa Rica de los primeros en Chile está la Cepal es que se habla de que es que vergüenza yo no creo que esto sea el mismo al final pues al final hay que tener prudencia medir lo que tal vez no se midió en su inicio tener prudencia en el caso de Chile vea que interesante artículo 11 cooperación punto 2 en lo que está marcadito los países en desarrollo sin litoral suficiente firmaron firmaron luego yo no sé me imagino que entraron los militares en acción y los diplomáticos suficiente no se firma porque tienen un problema seriosísimo con Bolivia que hubo una guerra a finales del siglo 19 y Bolivia que fue agresora al inicio en la parte entiendo económica y diplomática y luego entraron en guerra Chile y Bolivia perdieron y perdió Bolivia perdió el acceso al mar y Chile nunca más nunca más le dio acceso le ha dado unas oportunidades etcétera otra historia de otro lado sin embargo entonces es suficiente para que ellos consideren que esa pequeña el comentario que está ahí la anotación es suficiente para que Bolivia lo lleve a la Corte Internacional de Justicia y por tanto este sencillamente no lo van a firmar a refrendar perdón en su en su parlamento bien el caso nuestro de los biólogos las ONGs internacionales más que las locales son letra menuda vemos los ejemplos en Amazonia y no digo la Amazonia brasilera ¿verdad? o sea todas las Guyanas Colombia la peruana la ecuatoriana la paraguaya la boliviana todas es el mismo problema que hay de pobreza es el mismo problema que hay de deforestación y sin embargo la cantidad de ONGs que hay ahí metidas es increíble muchas vienen de los fondos internacionales lo de ti que es un tema más ligado con el tema social y África ¿qué decir? y resulta que las ONGs están ahí detrás y es un modus operandi que hay y Costa Rica Costa Rica si bien es cierto somos muy fuertes pero por ejemplo si les puedo dar total descripción en el mar no creo las ONGs dictan agendas al Ministerio de Ambiente ¿cómo deben hacer? y ahora el último proceso este que se está haciendo del 30% del martes territorial está dictado claro podemos estar a favor en el fondo a mí me agradaría muchísimo el proceso no me agrada porque porque entra simplemente sin discutir con un sector que hay allí pobre marginado olvidado ninguneado y eso es una acción que es permisiva en este caso en el MINAE y no quiero referirme a la incopesca porque es caótico el tema porque es totalmente al revés pero entonces por todo ese aspecto los políticos deberían tener las mesuras para tratar de encontrar los equilibrios y no llegar a los problemas en que estaremos y bueno tenemos que las ONGs esto está tomado en la publicación internacional pero yo concuerdo ¿verdad? al tener los fondos son superiores bueno yo lo he notado muchas veces las ONGs internacionales se enfocan en cumplir con lo que los donantes quieren más que el resultado positivo y es más tienen los fondos empiezan a gastar y ya empiezan a pensar en los siguientes fondos que van a tener que utilizar para seguir sobreviviendo y por tanto ya eso se olvida mucho y simplemente hagan lo que se quería hacer de objetivo general la ONG tiende a creer que los socios locales deben ser como ellas y muchas veces las ONGs internacionales terminan compitiendo con sus contrapartes locales los que están adentro en el fuego etcétera entonces esa es la letra menuda que a nosotros realmente nos molesta porque no se le ha puesto coto en la parte ambiental sobre todo a esas ONGs internacionales y aquí hay que decirles señores somos países en vías de desarrollo pero no nos traten como si fuéramos tontos porque tenemos nuestra propia forma de hacer las cosas y no hacer por ejemplo les repito lo que están haciendo en la parte marina y el presidente entiendo que iba o tenía pensado en la conferencia de cambio climático ir a presentar no sé si lo va a hacer el 30% de nuestros mares se va a hacer zona protegida que no hay ninguna capacidad es sencillamente un parque de papel pero bueno con eso creen que ya salvaron al mundo y dejan el problema ahí y se cumplió recogieron los fondos entonces nosotros como tal tenemos un problemita en este caso la parte biológica que es un área STEM con el artículo 7 de este acuerdo y nosotros les decía que tenemos parte de biología de la conservación trabajamos muchos con bosques en ciudades la gente liga biología tropical biología de bosques pero tenemos otra parte que trabajamos en biotecnología molecular y ahí este es como el coco hay grupos ambientalistas que se encargan de decir que esto hace transgénicos mutaciones genéticas y un montón de cosas que a la gente los asusta de hecho en algún caso nos acusaron de un plagio un libro que nunca existió etcétera hemos sufrido embates de esta categoría por grupos que sencillamente nosotros estamos tratando y trabajando de encontrar la verdad en ciertos aspectos de la naturaleza y hago hago anotación de que no trabajamos ni en trasérico ninguna cosa de esas trabajamos en temas de biología molecular de los suelos de las plantas de algunas proteínas etcétera pero nada vinculado con temas productivos de eso sin embargo ya como son biotecnología molecular a todos nos meten en el mismo sal biología marina manejo pesquero todo eso muy relacionado con la parte humana en la costa acuicultura que obviamente eso es el componente de biotecnología marina biotecnología marina ingeniería biología como tal entonces la asamblea decidió que deberíamos de oponernos a la implementación sobre todo por lo que sufre en este caso lo engorroso que se vuelve el tratar de trabajar y hacer investigación ustedes sabían que en Costa Rica hubo investigaciones sobre el mar de Chagas el mar de Chagas sobre todo afecta a poblaciones muy pobres que las casas no están correctamente saneadas y el mar de Chagas se manifiesta además muchos años después ya no se puede hacer el mar de Chagas ya no se puede hacer investigación ¿por qué? por un tema muy conexo muy daños colaterales la ley de diversidad hace con ajero con ajero interpreta entonces que cualquier investigación que se haga los investigadores tienen que demostrar que los proveedores a las investigaciones tienen que tener todo al día en materia fiscal etcétera pues resulta entonces que un perrito que tiene una en casa yo no sé si ustedes tienen gatitos o mascotas un pajarito o un perrito pues tienen que tener un certificado del origen del perrito ¿de dónde viene? el pedigree esos son los muy ricos y entonces si no tienes eso resulta que no puedes ser proveedor para que te investiguen si el perrito tiene temas relacionados con la enfermedad de chagas etcétera un pequeño agricultor resulta que ya no se puede trabajar con un pequeño agricultor si uno quiere trabajar el tema de los suelos etcétera por ejemplo el café que es el tema por cierto ahora que por tres años con una helada que hubo en Brasil los precios se incrementan etcétera hay que hacer mucha investigación para tratar de mejorar nuestro café que lo tratamos de hacer ya un descomodity ¿verdad? y la gente califica y siente lo fino que es el café pues no se puede trabajar con los pequeños agricultores porque tienen que demostrar que están al día en la caja con todo lo que tienen al día de los impuestos que todo lo que tienen uno dirá bueno si es que tiene que estar etcétera los que están fuera del Valle Central la vida no es como en el Valle Central es otro mundo la pobreza en Costa Rica existe y aquí en el Valle se ve también si no vayan a San José y uno la puede ver entonces inclusive me atrevo a hacer un aporte que tal vez se pudo haber hecho en su momento por supuesto ya no donde dice público en el acuerdo yo diría debe leerse público residente en la zona de afectación que las ONGs internacionales no no se metan tanto en los en las minuciosidades que hay de las poblaciones de las comunidades permitan que entonces el público local sea el que el que interactúe y dele empodérelos y ojalá porque si hay gente en las zonas en las zonas de interés y entonces en el artículo 7 yo hubiese cambiado lo que decía público por público residente en la zona de afectación no el de la ONG que viene de Estados Unidos o de Francia o de Inglaterra a ver los problemas que ellos tienen y que nos quieren meter y indicar aquí las cosas como ellos ven el mundo y así por ejemplo en la parte 4 del público residente en la zona de afectación de nuevo cada parte autoritará medidas para asegurar que la participación del público residente en la zona de afectación sea posible desde etapas iniciales y no que venga alguien a perseguir agricultores que tenemos en el país simplemente porque tienen una idea A o B de cómo debe ser el mundo repito no todo el mundo en Costa Rica son piñeros no todo el mundo en Costa Rica fue bananeros y no todo el mundo en Costa Rica es conservacionista en las zonas en las zonas marinas porque en Costa Rica también en las zonas marinas hay mucha gente pobre y se les debe dar la oportunidad en la parte productiva la parte 7 de este artículo el derecho del público residente en la zona de afectación a participar en los procesos de toma de decisiones de los animales bueno esto ya es como yo haber sobremojado porque todo eso fue aprobado escuché una vez al diputado ya está diciendo no pero es que el abogado se puede reunir cuando todo se apruebe y ahí se puede cambiar no nos vean la cara la cara sí porque no eso no es posible ya lo hecho hecho está y entonces de los países firmantes con el paso del tiempo algunos han cambiado posiciones al interior de sus propias realidades nacionales sin que esto sea motivo de vergüenza para nada es prudencia Chile por posibles increíbles presiones futuras con Bolivia ante la CIJ en Holanda Perú Costa Rica en caso de Costa Rica por ejemplo nosotros el artículo 7 pero he escuchado gente que habla de todos los artículos la realidad indica que importantes grupos agropecuarios y empresariales quedaron al margen de las negociaciones a pesar de lo que digan en contra y como los procesos no terminan con la firma ahora se lo están cobrando a la clase dirigente que promovió el proceso sobre todo la política que estuvo en eso debió haber medido eso con mayor mesura y por tanto creo que hay nula posibilidad de que el acuerdo sea ratificado en segundo debate por diputados al menos en esta legislatura habría que ver en las que siguen pero en esta yo no veo posibilidades muchas gracias gracias Ángel por todas estas consideraciones ¿verdad? apuntan más al hecho de que si bien el acuerdo tiene una intención positiva y hay elementos muy positivos como bien lo han señalado tanto Patricia y Manuel el peso de las inrazones también esa posibilidad de burocratizar los procesos la intervención de ONG sobre todo grandes ONG internacionales y también afectaciones serán estos daños colaterales posibles afectaciones siempre es eso dentro del marco de posibilidad o sea posibles afectaciones a sectores productivos pero particularmente pequeños productores y también limitaciones para la investigación en el campo académico pero todo también en términos de posibles derivas o desarrollos a partir de la implementación del acuerdo más que achacárselo directamente al acuerdo así que muchas gracias Ángel también por esta intervención vamos a pasar a nuestro último invitado pero bueno aquí todavía estamos también escuchando todas estas razones y sin razones y luego tendremos la oportunidad y que desde ahora les digo a las personas que se nos han unido que puedan hacer sus preguntas a través del chat aquí en el Zoom o por medio del Facebook de la Vicerrectoría de Extensión por la cual estamos transmitiendo que hagan sus preguntas sus comentarios sea a los cuatro panelistas o a uno o una en particular pero vamos a escuchar también a don Jorge Cabrera Medaglia él es abogado experto en derecho ambiental biodiversidad desarrollo sostenible y derecho económico ha sido y es consultor en temas de derecho y recursos genéticos en biotecnología y en legislación ambiental ha participado en procesos de redacción de leyes en materia de biodiversidad en propiedad intelectual y en desarrollo sostenible también tiene publicados diversos artículos y libros en las áreas del derecho ambiental propiedad intelectual y el comercio internacional Jorge muchas gracias también por haber aceptado nuestra invitación y le escuchamos adelante bueno muchísimas gracias Norman y al IDESPO de la UNA por la invitación primero quisiera indicar que para mí ha sido muy enriquecedor conocer la posición de la academia con respecto a estos temas honestamente la mayoría de las posturas que yo he revisado han venido del sector empresarial entonces creo que es muy valioso conocer esta postura y esta posición voy a referirme a algunos de los temas que tenía acá pero voy también a aprovechar la verdad para hacer para tratar de responder algunos de los comentarios que se han hecho y por responder no me refiero a que esté necesariamente en contra sino a tratar un poco de poner en contexto lo que acá se ha indicado por Manuel por Ángel especialmente a quien de nuevo agradezco mucho la franqueza de expresar una posición académica que tal vez podría no ser políticamente correcta digamos bajo los estándares de que la universidad debería apoyar un tratado de derechos humanos me parece sumamente valioso la verdad lo que ellos han expresado y un insumo importantísimo para los que mi caso es uno pues creemos en el acuerdo de Escazú pero que yo creo que lo que ha expresado don Ángel y don Manuel nos deben llevar también a una reflexión interna importante lo primero yo creo cuando uno lee mucho de lo que se ha criticado del acuerdo de Escazú ha venido por el lado de la seguridad jurídica y la ambigüedad de los tratados y ahí quisiera vincularlo un poco con temas que plantearon don Ángel y don Manuel relacionados con procesos de aprobación de proyectos ya no productivos digamos ya no no sé un proyecto una urbanización un hotel verdad sino un proyecto incluso de investigación o un pequeño proyecto productivo que tengan agricultores o comunidades pesqueras en cualquier parte del país lo primero es que creo que una de las grandes críticas al acuerdo ha sido que es relativamente ambiguo un poco tal vez se conecta con las propuestas que hacía don Ángel que yo creo que en materia ambiental el tema de zonas digamos afectadas no procede porque las zonas afectadas en materia ambiental son todas verdad todos compartimos el ambiente y todos de alguna manera nos va a afectar lo que sucede en Corcovado con la falta de controles para la casa lo que sucede en Avangares con las dificultades con las dificultades para digamos poder tener medidas efectivas para el uso de mercurio me afecta a mí aunque esté aquí en San José pero bueno de todas maneras yo creo que es importante ahí hacer una acotación si el acuerdo de Escazú es ambiguo este es uno de los temas que se le ha criticado lamentablemente algunos de los que los promueven y el acuerdo yo también quisiera ser claro he visto dos grupos sumamente divididos los que promueven y nos reconocen que el acuerdo tiene debilidades importantes y agradezco aquí a los colegas de la parte académica que lo puntualizaran desde su perspectiva y los que han tratado de decir que el acuerdo de Escazú es básicamente el destructor del desarrollo sostenible costarricense porque no hay reactividad económica con el acuerdo de Escazú lo cual yo creo no es correcto si tiene ambigüedades tiene ambigüedades como todo tratado internacional algunos que se mencionaron aquí el convenio de biodiversidad donde usted tiene que hacer digamos un un consenso entre sistemas legales de 20 30 países algunos con derecho romano germánico como Costa Rica Perú Colombia otros con un sistema digamos anglosajón como las Islas del Caribe o en la parte digamos continental Belice Guyana y por lo tanto usted no puede digamos tener una denominación igual o un trasero igual porque sería inaceptable para cada uno de los países entonces la ambigüedad del tratado yo creo que se deriva de lo que muchas veces en derecho internacional se conoce como la negociación o la ambigüedad constructiva a veces yo necesito tener cierto grado digamos de generalidad en la forma como las obligaciones se expresan para que esto me sea aplicable a países tan diversos como Brasil un país enorme con grandes recursos Costa Rica un país con muchos recursos pero territorialmente al menos en la parte terrestre mucho más pequeña o un país como una isla del Caribe o como Paraguay o como Bolivia sin salida al mar por ejemplo entonces esta digamos esta ambigüedad yo creo que ha sido un tema que es parte de lo que el derecho internacional en la gran cantidad de tratados mantiene ahora hay un tema aquí muy importante que yo creo que tal vez no ha sido muy tratado en las discusiones del acuerdo y es si esta ambigüedad se me puede traducir en burocratización de procedimientos aquí se trató varias veces el tema de investigación el tema específico de la conagedia relacionado con recursos genéticos y bioquímicos pero yo creo que es un tema interesante de ver o sea en qué medida el acuerdo de Escazú puede digamos traducir esa ambigüedad en obstáculos al desarrollo de procedimientos nacionales uno podría ver lo que más bien esa ambigüedad puede ser digamos el motor que genere procesos de adopción nacionales de regulaciones que sean más pertinentes para la realidad socioeconómica del país pero bueno las dos posibilidades claramente están ahí el otro tema que me parece importante que yo creo ha sido una constante sobre todo el sector productivo pero que también tiene que ver y aquí yo comparto plenamente con don Ángel el sector productivo no estamos hablando de los que hacen grandes hoteles y las carreteras estamos hablando también del que tiene una actividad pequeña agricultura el que tiene una actividad agropecuaria de café en unas cuantas hectáreas y es el tema de la participación en realidad aquí hay que aclarar varias cosas uno es que la participación como derecho no solamente es importante para que los proyectos de inversión en cualquier nivel estén digamos mucho más garantizados sino que además es un derecho constitucional y aquí yo sí creo que hay un cambio muy importante con el acuerdo de Escazú que quisiera hacer referencia en específico lamentablemente la sala constitucional de Costa Rica empezó a hablar de que la participación era un derecho fundamental a partir de votos del 2012 2013 y a partir de un voto relacionado con Sardinal y luego otros que han seguido con la misma línea han dicho que la participación no puede ser un derecho fundamental sino que es un principio y que su conocimiento y justiciabilidad corresponde a los tribunales ordinarios en este caso los contencios administrativos básicamente yo creo que en este caso el acuerdo de Escazú podría ser un llamado de atención para que la sala vuelva digamos a valorar la participación ciudadana como un derecho fundamental conocido a nivel constitucional coincido esta participación mal ejecutada y yo he trabajado también con el sector privado en muchísimos casos y he visto hostigamiento y acoso por parte de determinadas organizaciones pero de alguna forma la participación ciudadana tiene que ser aceptada y luego tiene que ser digamos manejada por las autoridades competentes yo aquí sí creo que el acuerdo de Escazú representaría un enorme impulso al regreso a la tesis de la sala constitucional de que esta es un derecho fundamental y no sólo un principio a ser conocido por los tribunales contenciosos administrativos y me parece que este sería un gran aporte del acuerdo con respecto a los tres grandes temas que el acuerdo trata no es participación justicia digamos justicia de información digamos el cuarto de defensores de los derechos ambientales yo creo que todos estamos de acuerdo que ese es un tema que amerita respuestas inmediatas especialmente en el caso de América Latina y en Costa Rica con los precedentes que tenemos yo creo que en esos tres hay un tema que el acuerdo de Escazú nos agrega una palabra a la que le estamos debiendo la legislación nacional y eso lo demuestran los mil seiscientos amparos no sé cuántos sean ambientales de ese número en temas de acceso a la información o lo demuestran digamos los trescientos un poco más que hemos tenido en temas de justicia ambiental se redujeron el año pasado a ciento ochenta aproximadamente según una investigación que hicimos para el Estado de la Nación en temas digamos del acceso a la justicia es la efectividad yo creo que esto es algo que el acuerdo agrega que no ha sido visualizado adecuadamente no es sólo contar con la normativa por ejemplo en el dos mil diecisiete dos mil dieciséis se promulgaron varios decretos de gobierno abierto de acceso a datos que establecían que cada entidad pública debería tener un oficial de acceso a la información que se promovía el gobierno abierto perfecto maravilloso la jurisprudencia de la sala constitucional que ha dicho bueno en materia ambiental recogido basado en el convenio de ARUS que es digamos el antecedente del acuerdo de Escazú y citando el acuerdo de Escazú también que hay un principio de máxima divulgación ambiental o sea que la regla es divulgar la información y la excepción es lo que debe mantenerse confidencial que sucede en la práctica que todo esto que puede parecer extraordinariamente bien realizado no se implementa sino no tendríamos esa gran cantidad de judicialización que lo mismo aplica en los temas de justicia cuando vemos trescientos cincuenta cuatrocientos amparos ambientales por año y que ocurre les voy a citar un caso donde la sala por primera vez hizo uso del principio de máxima divulgación ambiental resulta que se le pide a la dirección de geología y minas lo digo con nombres porque ahí está información geológica y la dirección dice que no se la da al solicitante porque solicitante no la puede interpretar entonces el solicitante puede incurrir en errores a la hora de interpretar la información y esa es la razón que dice geología para no darle la información o dice que esa información puede ser usada para un fraude porque pueden empezar a vender no sé propiedades sin ningún argumento pues es que tenemos aquí que en realidad estos principios en escasú son muy sólidos realmente a la hora de la efectividad que es lo que el acuerdo manda es donde nosotros como país estamos quedando sumamente atrás y aquí es donde yo creo que el acuerdo puede digamos representar una razón dentro de esta lógica de razones y sin razones y por supuesto porque el acuerdo nos permitiría en estos temas de justicia de información y de participación tener un marco convencional que desde el punto de vista legal según el artículo 7 de la constitución es un parámetro de constitucionalidad se forma parte digamos del bloque de derechos humanos de la constitución yo pueda decir no debo devolverme en materia de información en materia de participación o en materia de justicia porque no solo tengo la constitución sino un tratado internacional y así me lo dice y eso es una de las grandes razones que yo creo tiene el acuerdo el acuerdo de escasú nos presenta retos sí claro en los tres temas uno con otra T la información la información ambiental en Costa Rica afortunadamente en los últimos no sé cinco seis siete años hemos tenido avances importantes con la creación de sistemas como el CIMIA en materia digamos de información ambiental el SNIT el CINEFOR y otro montón de sistemas un poquito más avanzados unos que otros pero todavía tenemos una gran deuda con la gente ¿a qué me refiero a esto? si yo quiero saber qué industrias funcionan cerca de donde yo vivo para usar la palabra de don Ángel la zona de afectación qué insumos usan cómo los descargan tengo que ir al Ministerio de Salud al área digamos de salud que me corresponda a ver si me dan esa información y si no me dicen que es confidencial ¿verdad? ¿por qué? porque no tengo realmente un mecanismo en el cual yo hago un clic y yo sé quién descarga contaminantes atmosféricos en el lugar donde yo vivo eso no lo puedo saber en este momento o por lo menos hay enormes limitaciones de información veámoslo desde el punto de vista digamos más general todavía el primer informe nacional ambiental que sería uno de los grandes instrumentos para satisfacer el acuerdo de Escazú que nos da digamos dos facetas uno es que yo pida acceso a la información a una entidad pública y me la tengan que dar y otra es que el Estado me genera información ¿cómo voy a saber yo el Estado de los humedales en Costa Rica? yo vivo aquí en San Rafael de Heredia ¿cómo voy a saber el Estado de las especies en vías de extinción desde acá? si no la genera el Estado y por Estado me refiero obviamente en cooperación con por supuesto las universidades y otros centros de investigación bueno esa información del Estado Nacional del Ambiente el primer informe nacional oficial se hizo hace tres o cuatro años ahora se va a presentar el segundo aprovechando que estamos en el Bicentenario que ha sustituido esa información en la práctica no legalmente el Estado de la Nación el informe o el capítulo de armonía de la naturaleza del Estado de la Nación es lo que lo ha sustituido pero si nosotros vemos cómo se genera esa información realmente la tenemos por parches ha mejorado enormemente hay que reconocerlo hay esfuerzos muy importantes de tener información ambiental mucho más sistemática y disponible al gran público pero tenemos todavía una deuda digamos importante y con la justicia donde también hay aquí podríamos citar que tenemos enorme cantidad de posibilidades de accesar a la justicia bueno constitucional se nos ha ido cerrando un poquito hay algunas tendencias de la sala todavía no mayoritarias pero estamos cuatro o tres por ahí de que la vía del amparo no debe ser la vía para conocer problemas ambientales sino la contenciosa administrativa donde usted ocupa un abogado y una gran cantidad digamos de costos asociados tenemos el citada que lo maneja el MINAE tenemos el tribunal ambiental pero cuando usted ve en la práctica y esto lo hemos analizado con el Estado de la Nación la cantidad de casos que llegan y la cantidad de casos que se resuelven realmente el sistema no es efectivo o sea si yo como ciudadano quiero plantear una denuncia hoy en día sí claro formalmente tengo cinco seis o siete posibilidades materialmente son realmente efectivas para darle una respuesta al ciudadano que la respuesta puede ser usted está equivocado usted planteó mal la denuncia no importa porque eso ocurre en la práctica eso realmente no se genera de manera digamos rápida célebre o cuando yo tengo que tomar realmente una medida contra una acción que está afectando no sé un humedal un bosque el recurso marino pesquero un botadero tenemos casos todos los días donde vemos inefectividad de esas resoluciones entonces me puede servir el acuerdo de escasú para todo esto realmente me puede servir para obtener más presión para que el aparato público vea que más allá de lo que dice ya la constitución ya la ley orgánica del ambiente ya la ley de biodiversidad tenemos una convencionalidad específica de cada solo estos temas que me va a obligar más a ir más allá de solo decir tengo un mecanismo tengo un oficial de acceso a la información no sé yo preguntaría alguien conoce del MINAE quién es el oficial de acceso a la información tal vez sería bueno el ministerio tal vez importante en este tema está en la página web del MINAE fácilmente accesible entonces creo que en esto el tratado nos va a empujar mucho entiendo las críticas relacionadas con la ambigüedad con participación otras que aquí no hemos visto temas de la carga de la prueba de si se va a violentar el principio de inocencia que han sido más del sector empresarial yo creo ahí sí bastante digamos equivocadas pero yo sí creo que el acuerdo en su conjunto nos va a permitir fortalecer el marco legal e institucional desnuda debilidades que el país tiene ¿verdad? que siempre ha tenido y que tal vez realmente en uno u otro un otro motivo hemos de alguna manera tratado de maquillar es un tratado de derechos humanos ambiente que yo creo que es consistente con los principios constitucionales del artículo 9 del 50 del 30 de muchos otros y que por lo tanto no debería haber una resistencia tan fuerte pero al mismo tiempo y eso lo agradezco la verdad sobremanera nos ponen alerta de temas que quizá no habíamos visto en el contexto de lo que este tratado implica ¿verdad? los temas de participación ya no solo con voy a hacer un mega hotel de cinco estrellas en Guanacaste voy a hacer un proyecto de infraestructura enorme en OSA sino voy a hacer un pequeño proyecto de investigación en A, B o C lugar que me va a tratar de generar respuesta digamos a sectores sociales menos beneficiados y yo creo que en este contexto también es importante tomar en cuenta la opinión yo creo de la de la academia dicho esto yo concluiría con que obviamente el tratado tiene ambigüedades muchos tratados ambientales yo particularmente he negociado algunos al final no hay otra forma si uno quiere meter a la mayoría o lo hace más o menos ambiguo o deja por fuera muchos actores esenciales tiene una gran acogida en el derecho nacional pero nos faltan temas y sobre todo la efectividad de mucho de lo que tenemos es un punto completamente es un reto enorme en algunos casos nos podría permitir revertir tendencias más regresivas en participación en otros como información yo creo es consistente con lo que la sala cuarta ha dicho que ha sido realmente sumamente importante a pesar de que digamos en el día a día yo le puedo decir a alguien mire la sala cuarta dijo eso vaya a píderse a un oficial y le va a decir yo no se lo doy va a tener que meter un amparo esperar tres, cuatro, cinco, seis meses en otro nos va a obligar a mejorar los sistemas de información y la efectividad de los mecanismos de acceso y en ciertos temas es completamente innovador por lo menos específicamente innovador como pueden ser los relacionados con la defensa de los derechos humanos entonces en su conjunto me parece que el país debe impulsarlo creo que el país también debe tener una posición crítica con estos aspectos de contacto del sector académico con burocratización de lo que pueden ser los principios de acceso que creo es un elemento justo de resaltar y obviamente responder a las críticas del sector empresarial y por último pues sí en este debate agradezco mucho la verdad la opinión de la academia lamentablemente el estado creo es el que está un tanto más ausente digamos impulsando esto o sea más allá de decir sí todos estamos de acuerdo con Escazú parece ser que le han bajado mucho el perfil quizá porque como lo decía don Ángel o don Manuel no recuerdo en este momento la situación política parece ser no parece ser claramente no da los votos para tener 38 en el acuerdo y con esto pues quería cerrar de nuevo con el propósito académico yo doy clases en la UCR pues de generar un debate que vea varias posiciones y no solamente sí o no muchas gracias muchas gracias Jorge por ese aporte y esa mirada equilibrada verdad reconociendo debilidades ambigüedad también posibles derivas viciosas como la del burocratismo que los compañeros han señalado pero también mostrando las posibilidades los ámbitos de mejora que puede traer este acuerdo y lo que importa es que podamos generar también opinión y de cara a la ciudadanía la academia este programa está dirigido tanto a la comunidad académica como a la ciudadanía que genere opinión sobre un instrumento tan relevante como este que en realidad debiera ser una práctica en relación con distintos temas así que Jorge muchas gracias también por estas observaciones ahora conforme lo había anunciado vamos a hacer una ronda pero muy rápida verdad mientras le damos tiempo a las personas que están aquí con nosotros en el Zoom o en el Facebook a plantear sus comentarios o sus preguntas ya veo que hay una ahí pero entonces vamos a hacer una ronda rápida verdad tres minutos máximo por si les quedó algún tema a los ponentes y vamos a hacerlo siempre en el mismo orden vamos a empezar con Patricia por si quiere hacer alguna reacción o algún tema rápido y luego seguimos también con Manuel Ángel y Jorge adelante Patricia muchas gracias don Norman este bueno realmente estos foros en donde hay intercambios de opiniones son muy enriquecedoras verdad y a veces se se plantean algunos temas y algunas dudas que que permite profundizar un poquito más creo que las preocupaciones que ha expresado don Manuel sobre la burocratización son válidas sin embargo lo que lo que siento también de algunas de las opiniones que expresó don Ángel es que se se refieren a la situación en que se encuentra el país en general que no obedece directamente a si se ratifica el acuerdo de Escazú o no y demuestra que considero muy lamentable esa polarización que se ha dado entre conservación ambiental y desarrollo porque sabemos que que no es una dicotomía no es una contradicción y que solamente podemos entender el desarrollo este sostenible nuevamente integrando ambas pero son válidas las preocupaciones de para para ser planteadas en la medida que que se defina como como el país puede llegar a aplicar un instrumento como eso personalmente pienso que la burocratización no no necesariamente debe plantearse porque el acuerdo de Escazú para ser implementado debe ser o sea o sea no es un tema del Minay no es un tema del Ministerio de Ambiente y Energía es un acuerdo que debería ser implementado en forma transversal ni siquiera es del Poder Ejecutivo incluye también al Poder Judicial en los temas que corresponden no porque plantea una jurisdicción especializada pero sí porque plantea que las jurisdicciones que tienen competencias en materias ambientales deben tener conocimientos especializados entonces el ámbito de aplicación es más integral que eso y más que ver oficinas específicas que se dedican a su cumplimiento lo veo como un tema transversal que debería ser incorporado en la gestión institucional en términos generales volviendo también a la preocupación sobre la definición de público precisamente esa preocupación fue expresada y particularmente por varios países y por eso la definición queda acotada a que públicos entienden a las personas de los estados parte o sea quiere decir que esa era una medida para tratar de prevenir la injerencia de organizaciones no perdón internacionales de hecho en las últimas reuniones del comité de negociación después de una reforma que se hizo en una de las reuniones que se realizó del comité de negociación creo que a finales del 2015 o 16 cualquier persona o organización fuera de la región que deseara participar debía inscribirse y la secretaría reportaba esa solicitud de participación en los países para que tuvieran el espacio de objetar o no la participación de los mismos muchas gracias patricia vamos a ver manuel para que aprovechar redondear su posición realmente no creo que tenga demasiado más que aportar estoy muy agradecido por haber estado invitado acá me encantó la presentación de todos los compañeros y compañeras panelistas realmente creo que fue muy enriquecedor también un poco también bastante liberador porque a veces cuando uno se guarda posturas el poder expresarlas en un foro de estos te genera como un grado de libertad me encantó la presentación del compañero Jorge Cabrera Medaglia particularmente él expresó algo que yo intenté expresar pero lo expresó desde luego con el profesionalismo de un abogado y es este consenso que yo decía que se tuvo que construir del que entiendo doña Patricia fue parte de esta negociación y ese consenso sentarse en la mesa con un montón de representantes de diferentes países y Jorge lo decía algunos usan derecho anglosajón otros derechos romano que difícil es conseguirlo y al final lo que logras siempre conseguir es un acuerdo de corte general de general que al final te va a permitir en Costa Rica implementar algo adecuado al contexto jurídico legal costarricense mi preocupación la reitero la mantengo yo creo que lo hemos vivido hemos visto como un acuerdo internacional luego genera una ley luego la ley genera un reglamento y luego pues se crean oficinas burocráticas que que es que la otra cosa curiosa doña Patricia nos dice que que ella lo ve como una transversalidad pues y podría ser pero realmente yo casi casi creo que si el estado lo va a implementar que alguien necesita una oficina de acceso a la información yo casi casi creo yo ya veo una una versión parecida a lo que les comenté con la ley de biodiversidad de que se va a crear una instancia en algún momento donde se centraliza don Jorge Cabrera mencionó algo que a mí se me ha olvidado porque ha hecho don Guillermo Solís Rivera como presidente y era esto creo que fue él creo que fue a nivel de un decreto ejecutivo el de establecer oficiales de acceso a la información que es cierto que toda institución pública debe tener oficiales de acceso a la información entonces yo busco a ese oficial y le digo a mí la información eso me muestra un poco más que muchos de los fines de este acuerdo de Escazú de alguna forma ya en Costa Rica existen solo que ahora pues tendrían un convenio una convención un acuerdo internacional que los estaría acuerpando considero que eso los reitero los eleva al rango de tratado internacional y le da pues de pronto más fuerza más vigor jurídico para que se implementen pero pero mantengo mi postura creo que si el país lo implementa hay cositas buenas y si no lo implementa nos ahorramos de pronto quizás una burocracia adicional de la que ya tenemos en el estado costalense que es bastante burocrático les agradezco muchísimo la invitación y muchísimo la participación a la compañera y compañeros panelistas muy bien Manuel muchas gracias vamos a escuchar a Ángel gracias bueno muchas gracias también a todas y todos y los participantes bueno el tratado está en vigencia eso es un éxito hay los países firmantes que Costa Rica no esté bueno es un tema yo diría ahora sí un daño colateral que no se tomó en cuenta correctamente de nuevo yo quisiera decir esto en este caso creo que fue la señora la última por lo menos que hoy fue a doña Campbell la señora Campbell la última tiene que tomar en cuenta para eso están los políticos ahí tienen que medir y está en vigencia y enhorabuena eso es exitoso significa que va para adelante aunque de pronto yo puedo hablar cosas no políticamente correctas de pronto hay países como México que firman y yo me quedo en duda cuando va uno a México y todo lo que pasa no sé si eso ayudará a mejorar realmente el país o simplemente firma porque tienen que firmar y porque AMLO en este momento Manuel Andrés Manuel está en el poder y firman pero del dicho al hecho sobre todo en un país como México todas mis dudas y en Costa Rica por ejemplo el tema este que yo sí creo que esto llega a incrementar en algún lado llega a incrementar burocracia porque en algún lado llega a pedir más controles y el tema de los indicadores por ejemplo y ahí bueno tomo como un buen ejemplo a México México tiene resulta que todas las instituciones tienen bibliotecas todas todas es una maravilla y uno va y hay transparencia etcétera a pesar de cómo son las cosas de México y recogen las cosas las informaciones que hay no aquí en Costa Rica no te lo pide no sé usted le debe pasar don Norman ahí le llega una lluvia información todos te piden la misma información y cada uno se lo pide en matrices distintas para peores tenemos a mí de plan que debería estar tratando de organizar eso y no lo hace entonces uno dice al final de ahí la burocracia este país ¿en dónde está? o sea ¿dónde está la estructuración después de tanta cosa y conversaciones y foros y bla 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 al final no lo aterrizamos entonces estamos felices porque está siendo aplicado ya a nivel internacional y aquí no sé habría que esperar algún momento o si no es su defecto es lo que mencioné el daño colateral no era ni colateral ni fue daño porque más bien se volvió a la inversa gracias gracias Ángel y vamos a escuchar a Jorge también por si le quedó alguna cosa en el tintero bueno no agradecer realmente al IDESPO especialmente por proveer una voz crítica de la academia creo que es muy importante algunas cosas las comparto con don Ángel y Manuel otras no pero igualmente creo que es muy relevante escuchar esta posición de la academia desde el punto de vista crítico y además porque al final el espíritu del acuerdo de Escazú es este es escuchar las voces discordantes discordantes con un proyecto discordantes con una ley o con el acuerdo verdad y yo creo que aquí tenemos que tener también la capacidad de entender que hay voces diferentes y que el acuerdo no es perfecto claramente no probablemente ninguno lo sea y cómo podemos tratar de aterrizarlo de la mejor manera tratando de tomar en el camino las críticas válidas hay otras que tal vez no lo son de los diferentes sectores he escuchado porque he participado en varios foros relacionados con Escazú especialmente las de los sectores digamos productivos y no tanto los académicos que también se involucran en la gestión social por supuesto y me parece muy enriquecedor también tomarlos en cuenta y creo que esto debe ser parte de los procesos que el país deba llevar adelante no sé si en esta legislatura probablemente no eso yo no lo puedo saber para tratar de poner en el barco de que el acuerdo es importante a sectores que lo ven con una mirada crítica sin tener digamos un interés económico y productivo es lo que más hasta el momento ha sido visible y coincido con don Ángel o don Manueto sé que lo digo y en realidad la oposición más visible ha sido por supuesto la Cámara de la Construcción Canatur mismo en alguna parte y no tanto la parte de los componentes académicos pero me parece muy valioso para poder tener una estrategia para que este acuerdo realmente si se llega ojalá a ratificar por el país puede implementarse de forma que satisfaga a todos porque la participación es para todos para los que están de acuerdo y los que no muchas gracias Jorge ahora vamos a ver aquí en Facebook hemos recibido algún comentario de Reina Mairena Castillo que nos saluda y señala que es muy buena la presentación de los cuatro panelistas y también tenemos otro comentario del compañero Alexis Segura Jiménez que dice da pena ajena como en Costa Rica algunos grupos y sectores han polarizado peligrosamente el país entre los grupos que defienden el ambiente que son estigmatizados como enemigos del desarrollo y el empleo versus los grupos que generan empleo y desarrollo económico y social que son vistos como destructores per se del ambiente ¿qué opinan? y esta es una pregunta y con la cual creo que les da oportunidades a ustedes para también aportar algo más e ir cerrando pregunta Alexis ¿qué opinan ustedes sobre esta polarización? ¿cómo podemos hacer para reducirla y eliminarla y para buscar el equilibrio y la armonía entre lo económico lo social y lo ambiental? y este esos son los comentarios que tengo aquí a mano entonces podemos empezar no sé si lo quieren hacer en el mismo orden o la pregunta también a partir de los espacios en los que ustedes están y las experiencias ¿cómo poder caminar hacia una disminución de esas polarizaciones? a ver Ángel adelante por favor bueno yo creo que con el paso del tiempo los años bueno ahora estamos en un tema coyuntural primero estábamos con una crisis financiera que nos ahogaba que nos sigue ahogando cada vez más y se nos metió la pandemia entonces la percepción que podamos tener de la vida y depende de donde estemos nosotros los académicos llega al final de mes el salario entonces podemos tener una forma de pensar muy distinta al pobre obrero que quedó desempleado ¿verdad? o tanta gente en Costa Rica la mayoría la mayoría ha sufrido y entonces tal vez el momento histórico no es el correcto sin embargo yo creo que el futuro si camina muy bien el ingreso al OSD por ejemplo que nos ayuda sobre todo en la parte esta de la información tan grande ahora nos permite comparar con otros países en términos relativos iguales y eso nos va a tratar de ver cómo mejoramos por ejemplo el factor principal que creo yo que no ayuda en esto es la educación no tanto la universitaria porque ahí estamos trabajando y luchándola pero la la primaria y la secundaria sabemos el problema que hay entre el público y privado es decir toda la gente que pueda quiere tener los chiquitos en privados porque la pública el ministerio puede decir visa pero es un desastre y cuando hacen los exámenes ahora sí comparativos entre las otras naciones OSD PISA PISA resulta que nos mandan al último somos el podio al revés y eso cuando lo vamos y lo extrapolamos a la zona costera yo trabajo mucho qué tristeza me da y enhorabuena entonces por supuesto el narcotráfico bienvenido bienvenido cuántos años tenemos diciendo que vamos a tener gente bilingüe en este país no sé son 40 años todavía hoy en día y el ministerio dice que ahí anda haciendo no 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 eso hay que cambiar y tenemos que cambiar nuestra actitud todos nosotros para tratar de mejorar y la percepción que tiene yo también la puedo tener pero hay que tratar de ir mejorando día a día para cambiar la OSD creo sobre todo con la información que nos presta y nos va a dar nos va a ayudar mucho a cambiar a partir de la comparación y con eso tratar de mejorar gracias muchas gracias ángel a ver si patricia adelante si este creo que es un tema y lo manifesté anteriormente a mí personalmente me preocupa mucho la forma en que se ha polarizado la discusión hace poco escribí un artículo con el doctor Rafael González Bayar también este profesor de la Universidad de Costa Rica que se llama un poco de esa línea mitos y falacias del acuerdo de Escazú pero comenzamos el artículo diciendo que precisamente el el objetivo y la intención era dar los argumentos para ir disipando las dudas que se puedan plantear pero no para seguir generando una polarización porque sabemos que en general en la vida no hay blancos y negros y me parece a mí que volviendo al tema del proceso del proyecto de ley del acuerdo Escazú le faltó al poder ejecutivo servir esa plataforma de análisis y de discusión entre los diferentes sectores porque lamentablemente no han habido puentes no han habido espacios conjuntos de análisis para poder conversar y lo que hemos tenido eso o foros de quienes estamos a favor y foros de quienes están en contra y realmente eso no nos lleva a una discusión que sea enriquecedora para el país porque la decisión la va a tomar la asamblea legislativa pero no podemos dejar pasar las oportunidades que abran esos espacios de diálogo y que tiendan esos puentes en lugar de dividir más a la sociedad costarricense gracias patricia manuel si tiene algunas palabras ya también para el cierre gracias don norman pues con la consulta que hace verás que es una inquietud que yo he tenido desde hace mucho tiempo yo realmente no suelo como ser de posturas radicalarias o de polarizantes y me ha preocupado por ejemplo como las últimas dos campañas presidenciales en costa rica se han vuelto campañas altamente polarizantes y donde de pronto más bien se aprovecha eso para promover mitos desinformación radicalizar y además generar posturas encontradas que al final eso no es bueno creo que ejemplos a nivel de América Latina por ese tipo de polarizaciones políticas se pudo ver que creo yo el caso de Argentina que a veces oscila entre los gobiernos de derecha y los de izquierda más recientemente el de Brasil y para mí el caso quizás más triste creo yo en mi opinión personal del de Venezuela en donde creo yo se creó un grupo fuerte de izquierda que quiso sacarse o vengarse del de la derecha que era el sector empresarial y 20 años después de que eso pasó hoy vemos una una Venezuela que fue una potencia petrolera empobrecida algo que parecía imposible entonces a mí siempre me han preocupado las posturas radicalarias porque creo que son posturas políticas para llevar agua a sus molinos de cada partido de cada bando y que no enriquecen en nada nosotros desde la universidad estamos obligados creo yo en el deber de promover la cultura crítica el pensamiento crítico y no adoctrinar sino que en nuestra forma de trabajar de dar cátedra de desarrollar temas de explicar nuestras disciplinas permitir todo tipo de posturas y siempre analizarlas desde la qué sé yo desde sus fundamentos desde el conocimiento desde una crítica objetiva y sin dogmas a mí me parece que eso es algo que tiene ser característico en la universidad no pueden haber dogmas y no se puede dar clases desde un dogma entonces comparto totalmente la postura de la compañera este voy a decir a ver si voy a conocer su nombre por aquí estaba Reina Mayrena me parece que fue verdad entonces la comparto yo realmente me parece que es preocupante el tema de la polarización en todos los sentidos en sentidos políticos en este caso a mí me preocupa mucho porque yo sí creo que ha existido esa polarización entre grupos ecologistas que se oponen a grupos con intereses económicos y voy a poner un ejemplo un ejemplo yo hice mi posgrado mi doctorado lo hice en Madrid que si usted lo ve ecológicamente yo considero que Madrid es casi casi un desierto casi y en los cuatro años que yo viví ahí nunca sentí que me cortaran el agua es decir que dijeran mira vamos a racionar el agua porque falta agua y es casi un desierto y en Costa Rica yo vivo en San Rafael de Heredia aquí arriba en Concepción y alguna vez vi en San Isidro de Heredia que está muy cerca de las montañas donde se capta el agua del río Tibás y el agua se iba en marzo y a mí me parecía tan inaceptable que en un país donde en este momento donde llueven cualquier cantidad de milímetros de agua nos racionen el agua en los meses de época seca porque no hemos podido construir un embalse de agua como el que tiene Madrid y si uno se pone a preguntar ¿por qué hay? estoy casi seguro que el miedo que hay es a la oposición a aquel impacto ecológico pero mira tenés montañas con potreros ambos lados donde podrías construir un embalse grande y creo que el impacto mental será muy pequeño pero yo sí veo esa polarización donde vos querés hacer cualquier proyecto económico grande de desarrollo y ya tenés que ir preparándote porque te van a poner recursos de amparo contenciosos administrativos y esa es la polarización terrible que hay entre el sector ambientalista y el sector productivo y en este caso ni siquiera productivo estoy hablando del agua del Valle Central a mí me parece es un ejemplo que les quiero dejar como reflexión aunque sale un poco el foro que es inaceptable que en un país donde llueve tanto como Costa Rica pocos países tienen la cantidad lluvia que tenemos nosotros existan relacionamientos de agua porque resulta que en verano no alcanzó y la solución es muy sencilla y la tienen otros países en valses pero bueno entonces sí existe eso y ojalá que que seamos más críticos cada vez pero no cayendo en posturas radicalarias o polarizadas muchas gracias Manuel que siempre también aquí desde nuestro esfuerzo por construir y abrir estos espacios es precisamente eso poder escuchar las distintas voces y generar criterios para evitar estas polarizaciones que están hoy al orden del día y tal vez Jorge si este tiene también en relación a esa consulta que el central es la que nos plantearon y también para que pueda hacer su cierre sí muchas gracias realmente yo ahí coincido con los expositores anteriores yo también en mi experiencia trabajando en estos temas ya más de años realmente la polarización es preocupante porque prácticamente aquí el que está a favor del ambiente es enemigo del desarrollo y el que está a favor del desarrollo es enemigo del ambiente y ahí están las dos categorías me llamó la atención no lo había contado el principio 10 de río habla de la mejor forma de resolver los problemas ambientales es y que el acuerdo de escaso tenía desarrollo sostenible 20 veces creo yo no lo había contado pero bueno obviamente es una evolución importante ya no estamos hablando solo de ambiente como estaba en río en el 92 en el principio 10 sino desarrollo sostenible que lo mismo claramente consensual jurídicamente no es igual bueno ojalá podamos digamos resolver esta polarización que creo que en parte está detrás de la oposición del acuerdo de escasú el sector empresarial es ver como que la participación es un veto a los proyectos no veto legal porque eso no es así pero un veto en la práctica y así no debería ser ¿verdad? pero también obviamente hay una inquietud válida del sector y del sector académico de que este tema se nos congeló don Jorge Jorge perdón que no se convierta en un obstáculo y yo creo que son dos posturas completamente válidas y que el debate legislativo y público que siga debe considerarlas y ojalá el Ministerio de Ambiente y el Poder Ejecutivo se convierta más en un catalizador del debate y menos en un espectador muchas gracias Jorge y con esto vamos a cerrar ¿verdad? este segundo foro de razones y sin razones sobre el acuerdo de Escazú compartimos aquí también todos los ponentes sobre la relevancia del tema de la cuestión abordada en el foro vemos que hay diferentes perspectivas en relación a la manera en que no solo el acuerdo se desarrolló y podría ser implementado sobre algunos de los aspectos que este trata pero bueno en materia de regulaciones en el campo de derechos humanos pero también cuando se trata de instrumentos internacionales bien lo señalaba Jorge Cabrera bueno para poder llegar a algún tipo de acuerdo a veces hay que dejar ciertos ciertas ambivalencias que permitan luego a cada país también hacer sus ajustes sus tropicalizaciones cosa que también nos tocaría hacer aquí en Costa Rica en caso de que se llegue a ratificar también es muy cierto como lo señalaron Don Ángel y Jorge en estos momentos en la coyuntura que estamos ya no solo la pandemia sino que estamos ahora ya en la coyuntura electoral este y tantos otros temas relevantes van a quedar postergados hasta que pasen las elecciones todo el proceso y tengamos una nueva un nuevo gobierno ¿verdad? y por eso es importante y asumimos desde la academia los programas umbral político el programa horizontes ambientales el programa interdisciplinario costero del Instituto de Estudios Sociales en Población esta tarea de abrir el espacio para ir también este levantando como decía al inicio esta esta discusión y que bueno la ciudadanía los sectores académicos los sectores productivos etcétera puedan participar en esta discusión así que Patricia Manuel Ángel y Jorge muchas gracias sus aportaciones también han sido muy clarificadoras para todos y todas a las personas que nos han seguido les agradecemos también que este esa paciencia y atención el estos programas quedan también luego disponibles en distintas plataformas tanto en el Facebook de la Vicerrectoría de Extensión como en el Facebook del IDESPO lo subimos para que también puedan ser vistos posteriormente y aprovecho si la oportunidad antes de irnos para invitarles a todos y a todas la próxima semana el 30 tenemos nuestro siguiente coloquio de la serie Costa Rica Bicentenaria y en esa ocasión vamos a estar hablando sobre el régimen municipal esa serie de coloquios a cuenta del Bicentenario que hemos planteado para precisamente poder ver también otros temas relevantes para esta Costa Rica que se tiene que abrir también a ese nuevo centenio así que muchas gracias ahí veo que Jorge o quien está compartiendo la pantalla ya con esto damos por cerrado este este foro y muy buenas noches gracias y nos vemos